Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar La mejor página de moneda, la más rápida y con los mejores precios Y además, con el código ERNEST, descuentazo Todo en la netflix Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18 Estamos de nuevo en Pack to Glory chicos, episodio número 13 ya Y hoy se va a venir algo tocho en sobres, no lo sé, ojalá que sí Pero bueno, ya sabéis que reventasteis el vídeo anterior, ¿vale? El episodio número 12, más de 3.000 likazos Y por lo tanto, tenemos disponibles esos 500 FIFA Points en este episodio Hay en la tienda sobres de 15.000 moneditas, o lo que son lo mismo, 300 FIFA Points Por lo tanto, nos daría para abrir solamente uno de estos Lo que voy a hacer es abrir uno de estos, ¿vale? Con esos 300 FIFA Points Y los otros 200, en vez de abrir un sobre de 7.500 monedas o 150 FIFA Points Voy a ahorrarme esos 200 FIFA Points Y si ganamos el siguiente partido, como ya sabéis que nos dan 150 FIFA Points En vez de abrir uno de 7.500, abriré uno de 15.000 Por lo tanto, de momento, solo abrimos uno de estos de 15.000 Y ya digo, si gano el próximo episodio, abriré otro de estos de 15.000 monedas El próximo episodio, dicho, ¿no? El próximo partido Que no sé ni qué pollas digo ya En fin, lo dicho, abro sobraco de estos de 360.000 FIFA Points Y recordad, tenéis que reventar ese like Para que en el próximo episodio tengamos de nuevo 500 FIFA Points disponibles Para mejorar el equipo Vamos, venga, por favor Es que siempre pido, siempre pido y luego no toca nada Así que me voy a callar ¿Vale? Brilla Es que en inglés Delantero centro Liverpool Sturridge Si Sturridge ya lo tenía Y no lo voy a usar A ver qué más hay en el sobre De momento Sturridge no nos dice absolutamente nada Y bueno, pues Íñigo Martínez Ferrer Alonso Salibur Madre mía Madre mía El pesticida del sobre Que nos acaba de tocar Y lo dicho, ¿vale? Ahí estáis viendo el equipo Que últimamente me estabais diciendo en comentarios Que no lo enseñaba y tal Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Con el señor Zouma Lenglet Mario Baspari Rucilón en defensa Ese medio campo Que la verdad está rindiendo a un nivel bastante bueno Y bueno, pues luego ese tridente Que la verdad me gustaría mejorar Pero por ahora No estamos teniendo toda la suerte Que me gustaría en sobres Lo dicho Quiero ganar este próximo partido Para abrir un sobre de 15.000 monedas Así que Vamos rápidamente A buscar el primer rival Vale, chicos Primer rival Y ojo porque el equipo es sanísimo ¿Vale? Sanísimo Tiene a Sané y a William Y por ejemplo También tiene a Bakayoko Para dar por culo Así que Estoy muy jodido Contra este señor Voy a ir preparando a Lucille Porque me falta a mí Que no va a haber otra manera, ¿eh? Joder, el Bakachoco Madre mía, chaval Qué tío más cansino, ¿eh? De verdad Venga Gente Hola, chaval Qué hachazo Roja De puta madre Así me gusta empezar Vamos 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 Rousy 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 Ahí está Ciprian Ciprian Uy, Ciprian Dios de dioses Dios de dioses Ahí está Uba Uba que le pega Y el gol Ahí está Primero Primer gol Que claro Contra uno menos Y encima Con Aubameyang La verdad que la ventaja Que tengo ahora Es bastante grande Una tirada de cable Recordad que nos daría Dos sobres A lo que equivale A 300 points Así que bueno Vamos así Vamos 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 Uy, Uy, Uy Uy, qué parada Qué parada Venga Pim, 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 Pum Bocadillo de atún Y otra parada Tío ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué portero es este? Ederson No tenía algo de eso Es que Está muy roto ese pavo Ahora sí Ahora sí Ahora Y pita penal Es muy random Este partido Es un poco random La verdad Entre la roja Es así un poco tal Que yo no sé si el pavo Es consciente de lo que ha hecho Con la roja No lo sé Pero ahora el penalti Ha sido como muy random ¿No? O sea Bueno pues Nada Le vamos a pegar con agua No digo nada Pero llevo de los últimos Tres penaltis que he tirado Me han parado los tres Y el cuarto Ahí está No sé qué me pasa Es que de verdad Os lo estoy diciendo Me los paran todos últimamente Que porque me cuesta tantísimo Meter un gol Últimamente O sea El episodio anterior igual Venga, me lle revienta Es que Llevo dos episodios Que no quiere entrar No quiere entrar la bola Ya está Cuidado No Verás Como me marque gol Míralo Me ha tirado dos veces En todo el partido Y luego veremos las estadísticas Pero Es que estoy como en el episodio anterior Igual Me estoy flipando No No, no, no 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 Que te la has llevado por el lag Que te la has llevado por el lag Que te la has llevado por el puto lag Menos mal Vale, final del partido Y muy triste Una vez más Que tenga que acabar En un partido Que domino de principio a fin Casi pidiendo la hora Y encima el tío tenía uno menos Espectacular O sea, es que es tremendo Pero bueno Es lo que hay chicos Al final nos llevamos el partido Por lo menos Con dos goles de Auba Que es que el tío La verdad que no falla En qué momento me tocó Guameyang Por Dios En ese sobre Qué suerte tuve 12 tiros a 4 La historia de siempre Lo del episodio anterior Se repite No me quiero rayar No quiero preocuparme Voy a buscar el segundo rival Abrimos el sobre De 15.000 monedas Vale Y nos quedamos ya Muy cerquita del título También en séptima Que os hace gracia Eso de séptima Pues venga Sobre de 300 FIFA Points El que nos queda Y luego ya Si ganamos el siguiente partido Pues abriríamos uno de los normales Vale Y venga por favor Quiero que panele Al menos que panele Vale Solamente eso Solo pido eso No panela No panela Y brilla Bueno Es que si no brilla ya Para matarlo Brasileño Delantero centro De la Real Sociedad Man William José William José Con todo su ritmo No te digo nada El ritmo que tiene el señor Vale chicos Segundo rival Del episodio de hoy Nos encontramos con un equipo Con dos cedidos Y Kedira y tal Bueno Sin más ¿no? A ver Está bien Tienes jugadores chetados Como Manolas y tal Pero yo creo que a este señor Nos lo vamos a pasar por encima Ahora seguro que este me mete Cuatro ¿sabes? Venga Eso es Vamos a uva 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 El recorte Y al palo Es que es que Mira yo te lo juro con los palos O sea no lo entiendo Yo entiendo que hay que darle al palo También alguna vez Pero joder que le de el rival De vez en cuando No siempre yo Míralo Ahí está A uva A uva Joder De verdad es tan difícil O sea Es que no lo entiendo Míralo 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 Pero mételo Pero mete Pero venga No se quien lo ha metido El grebet ball en propia ¿Vale? Pero joder No se si me lo ha merecido La verdad Es un gol que da Da mucho asco ¿Vale? O sea Si Que bien Vamos en te Está solo ¿eh? Ah no No se ni como se la ha llevado Pura suerte La verdad Pero bueno La suerte también juega Vamos en te En te Vámonos Coño que reviento lo de atrás Vale 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 2-0 chicos Minuto 41 Este partido ya no se puede escapar Pues además estamos jugando mucho mejor que el rival Hoy están saliendo las cosas La verdad que sí A ver si en el último sobre Por lo menos tenemos una alegría Que encima ya sería Increíble Cuidado Uh Uh Me la hizo Me la hizo Me la hizo Por hablar Al final Digo que me voy a Que me voy a ganar Que no sé qué Tal Y ahora seguro que me empata O me gana O lo que sea Soy un desgraciado Soy un desgraciado De la vida O sea Es así Fíjate ahí el mareo Venga Rousy Rousy Para Meijer Meijer para Rousy Fenal Ahora sí Ahora sí Fenal Os he dicho que había fallado los tres últimos Con el que fallé en el partido anterior Los cuatro últimos ¿Vale? Que se dice pronto Voy a por mi quinto penalti fallado De forma seguida Que ya sería para hacérselo mirar Venga de nuevo con Auba No todos los he fallado con Auba O sea Los he fallado con los equipos que estoy subiendo últimamente Y tal Ahora le pego por el otro lado Para que no se diga que es que Vale por fin Rompo la racha 3-1 Minuto 53 Este tío tiene pinta de que va a tirar del cable Yo no digo nada Pero es así Vámonos Vámonos Meijer Vámonos Meijer Meijer Qué buena Auba Esta no la puede fallar Esta no la puede fallar Ahí está 4-1 chicos Minuto 75 Estamos jugando muy bien Y es que Le estoy dando para el pelo Yo no quiero decir nada Pero es que le estoy dando una paliza tremenda Podría hacerlo perfectamente ¿No? O sea que ya no queda mucho partido Y ya aguantará ¡Oh! Penal 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 Ojo le da la pausa Le da la pausa O sea que al final el sobre de 300 FIFA Points Serían los 150 que me corresponden Más 150 de la tirada de cable O sea que al final Lo abriría incluso legalmente ¿Vale? Si tira del cable Que no lo sé Auba Meijan de penalti Venga Vamos a ver Repito lado Repito lado Si lo voy a repetir lado Vale Para adentro Iba a tirar al medio Menos mal que he dicho ¿Dónde vas? Le da la pausa Y Ahí está Se viene el ahora Pausini Por ahí de fondo Lo veo venir Sí, 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 sí ¿No? No juegues con mis sentimientos Márchate Márchate No se va, tío Este tío no se va ni con agua hirviendo No se va ¿Por qué? Y bueno Final del partido Hack trick De Auba Meijan 5 a 1 500 moneditas Que se ven para la saca 16 tiros a 5 Nada menos Partió muy fácil ¿Vale? Muy controlado Y en el próximo episodio Como estáis viendo Ya vamos a optar A conseguir el título ¿Vale? Solo tenemos que Conseguir ganar uno Y empatar otro Por lo tanto Es bastante Sencillo ¿No? De primeras No, seguro que la cosa se complica Y ese tipo de cosas Que pasan aquí en este canal Pero bueno Estamos jugando bien Estamos con calidad Y yo creo ¿Vale? Creo Que este año Podemos llegar a primera ¿No? Que es el objetivo de la serie Y chicos Llega El momento De la verdad Llega el momento En el que se viene Un panelante Caminante Informante Informante Me lo acabo de inventar ¿Vale? Si es un informante El humor No, en serio Se va a venir algo Yo lo presiento Lo veo venir 300 FIFA Points Y me piro y todo Ficaos Me piro Lo dejo ahí abriéndose Yo me voy Vaya mierda De sobre Lo estoy viendo de lejos Portugués Pereira Está bien Pereira está bien Está muy bien Pero con quien lo pongo Con quien A ver Con quien Oh guardado Guardado me gusta Guardado me gusta El resto del sobre Es un poquito extraño ¿No? Guardado Guardado me gusta Ojo con guardado Solo lo digo ahí Lo dejo Ojo con guardado Y bueno chicos Hasta aquí el pack to glory De hoy Pero antes de irnos Quiero que veáis Un pequeño cambio Que he hecho con ese guardado Que nos ha tocado En el sobre Ahí estáis viendo El equipo Y bueno pues Como veis Tenemos a Riyad Boud En el MCO ¿Vale? Y al señor guardado A su lado Acompañándole ¿Por qué he hecho este cambio? Bueno Pues porque de primera Creo que Javi García Está bien Pero se nos queda Un pelín flojo ¿Vale? En el equipo Así que he preferido Incorporar de momento A el señor Andrés Guardado Y últimamente Meyer Me estaba fallando Muchas ¿Vale? Me estaba fallando Pases Me estaba fallando Tiros Y creo que es el momento De darle Un pequeño relevo Y probar con el señor Riyad Boud En su posición No sé cómo irá Porque bueno Guameyang Perderá algo de química ¿No? Supongo Se queda con 7 Y con ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Con Meyer Con Meyer El Guameyang Tenía Ah no También 7 ¿Vale? Porque Guameyang Pues no entiendo ¿Por qué? ¿Vale? Bueno El caso No porque Al ser bundes Los dos Debería de darle química Pero bueno Se quedaría con 7 Igualmente ¿Vale? Así que bueno Realmente nos da igual Porque Boud Es una carta Que me gusta mucho Me parece que tiene Muchísima calidad Y bueno Sobre todo Por darle un relevito A Meyer Que últimamente Como digo Estaba flojeando Un poquito más El resto Se va a quedar Más o menos igual Por ahora Sin mayores cambios ¿Vale? Sergio Rico Por ahora me está yendo bien El medio campo En general me va bien Sobre todo Ciprien ¿Vale? Y sobre todo Quería cambiar a Javi García Y bueno Pues guardado Es una muy buena opción Y además como le da Ese link verde Al señor Riyad Boud Nos va a ir De maravilla Y nos va a ir Genial O eso espero Porque en el próximo episodio Nos jugamos el título Básicamente Así que eso ha sido todo Como digo Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Recordad Reventar el botón del like Más de 3000 likazos Para que tengamos Esos 500 Fiat Points En nuestro poder Para poder abrir Sobrecitos Y también recordaros Que tenéis un botón Por ahí abajo En el que podéis Suscribiros al canal Para no perderos Absolutamente Nada De lo que voy A subir próximamente Un saludo chicos Como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao